Si esto dice y suena así, échale bonito, baile Rosy Chiquita Y eso va Y así la bailan los amigos de la Frecuencia Misdeca Y Producciones Eros ¡Qué sabor! Y ahora se los vamos hasta Santa María en Yocubite La Quiaco, Oaxaca Y no quiero Claves Míxte ¡Qué sabor! Bailele chiquita, baile bonito Y sáquenle polvo a los guaraches Así bonito, bonito, mis claves Y seguimos bailando a que amanezca Dame Mixte Paz ¿Quién más? Ella levantó Sí, 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 sí Y eso va Para el amigo ¡Qué sabor! ¡Sí, sí, 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 sí! Y eso va Y eso va Y échale bonito Y eso va ¡Sí, sí, 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 sí! Cállale chaco Ya se cansa Unos dicen que no Y otros dicen que sí Pero nosotros Seguimos Seguimos Chiquita Báilele bonito Ok, señores y señores Ya se cansaron Saludos señores Seguimos esperando Seguimos gozando Hasta que amanezca Vamos a mandar los saludos especiales Ahí para el amigo Producciones Luna MX Ahí para los amigos Producciones Eros Los amigos De la frecuencia Mixteca, por supuesto Vamos a comer Se visitas Hasta que amanezca Y eso va Para Rosy Que es sabor Sí, 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 sí Voy a Báilele chiquita Báilele bonito Qué sabor Rigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Báilele bonito Báilele bonito Báilele bonito Eso se acaba Se acaba Échale mi clave Échale mi clave Qué sabor Qué sabor Rico ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Seguimos gozando Seguimos gozando Con más cervecitas Qué calor Porque